Acabamos de comprar los carros a motor más raros y potentes de toda la internet Supuestamente corren muy rápido y tienen habilidades impresionantes Estaremos abriéndolos, armándolos y poniéndolos a prueba Para comprobar si esto es verdad y para saber cuál de todos es el mejor Comenzaremos desde el vehículo más simple Y a medida que transcurre este video Los carros se irán poniendo cada vez más rápidos, épicos e interesantes Estamos ante un reto muy complicado en este momento Porque tenemos que armar un carro super futurista y tecnológico Esta cosa tiene demasiadas piezas Se ve que es muy complicado de armar Y esto es porque tiene muchas funciones muy muy raras Con las que te vas a quedar impresionado Y mientras vemos esto, te tengo una gran idea para que te diviertas después de ver este video Puedes intentar hablar con personas al azar de cualquier parte del mundo A través de esta aplicación que se llama Project Z Que te permita hacer amigos que les gusten las mismas cosas que a ti Ver memes y videos juntos Entrar a salas de chat grupales Y nos gustaría hablar contigo y compartir memes juntos Así que si quieres hacer esto, solo tienes que descargar la app Y registrarte utilizando nuestro código random Para que te puedas unir a nuestro círculo que se llama Familia Random Ya miles de ustedes se han suscrito a este grupo Y los que están por allá siempre se enteran de cuál es el próximo video que vamos a grabar Y de cosas secretas Te voy a dejar el link en la descripción y en un comentario fijado Para que vayas y la descargues Nos vemos por allá Armar esta cosa está siendo bastante complicado Ya llevamos un buen rato aquí leyendo las instrucciones Nos hemos equivocado Ha tocado armar, desarmar Pero después de muchísimo tiempo Hemos logrado armar esta máquina Les presento el supercarro robot del futuro ¡Oh! Bro, en esto que va demasiado épico Según el comercial, este robot puede hacer cosas muy increíbles Así que llegó la hora de llevarlo a su límite Les voy a confesar una cosa Estoy un poco nervioso Porque Javier pasó como 5 horas armando esta cosa Pero no tenemos ni idea de si lo logró armar bien Si puso algún cable mal Alguna pieza mal Simplemente no va a funcionar Así que probemos si esta cosa de verdad funciona Llegó la hora de la verdad Vamos a prenderlo para ver Ok, ok Hizo otro sonido allí ¡Uy! ¡Sí funciona! ¡Sí funciona! ¡Mira cómo mueve su bracito! A ver, vamos a apretarle un dedo a Joel Oye, tiene fuerza Lo que voy a hacer ahora mismo Es intentar levantar esta botella de agua con la grúa Ahí te voy, botella de agua Cerramos Ok, estamos ante un importante reto Queremos comprobar si este robot es capaz de darle agua a un ser humano Así que probémoslo ¡Qué impresionante la fuerza que tiene esta cosa! Es capaz de levantar un vaso de agua Ahí va Esto no se puede quedar así Vamos con el intento número 2 Hay que darle su agüita a Javier Creo que le partí los dientes o algo ¡Ay, ya! Ya va, ya va No salió, no salió Ahí va ¡Ay! ¡Bruno, lo vas a dañar! Como pueden notar Maní tiene demasiado miedo a este robot Nos preocupa Así que vamos a intentar Que este robot se gane la confianza de Maní nuevamente Tenemos un plan para hacer esto Vamos a hacer que el robot agarre algo de comer Que esté rico Y que se lo dé en la boquita a Maní Así es como se va a ganar la confianza de ella Mira Te lo va a dar Te lo va a dar Uy, uy, uy Se descontrola el robot Ahí va Ahí va Maní Toma el huesito Uy, uy Lo suelta Lo suelto Lo suelto ¡Son amigos! ¡Se aman! Creemos que este robot es perfecto para pedirle matrimonio a la mujer que amas Vamos a probar si sirve ¡Ah! ¡Le está pidiendo matrimonio! ¡Ay, qué emoción! ¡Uy! Lo siento, Garra Pero no eres de mi tipo Eres muy fría para mí Pero me quedo con el anillo Esto es una casa fortuna En este preciso momento Lo que estamos haciendo es ver Si este robot es capaz de cocinar unos huevos fritos ¡Ay! ¡Ay, Dios! ¿Será que un robot puede cocinar huevos fritos? ¡Eh! ¡Wow! La tecnología es algo que me impresiona Porque ha avanzado demasiado En el pasado Los reyes Dormían arriba de plumas de ganso Y ese era el mayor de los lujos que podía darse una persona en ese tiempo Pero aún así dormir arriba de un montón de plumas de ganso Probablemente sea muchísimo más incómodo Que dormir en la cama que tú tienes en tu casa ¡Dios! Así que si lo vemos desde ese punto de vista Vivimos como reyes Así que cuando te vayas hoy a tu cama a dormir Piensa que eres demasiado afortunado Estás viviendo como un rey ¡Dios mío! ¡No, no, no! ¡Loco! ¿Quién está ahí? ¡Es Tomaso! ¿Qué? Supuestamente este robot te puede facilitar muchísimo la tarea de cuidar a tu bebé Vamos a ver si eso es cierto Lo levantó con mucho cuidado ¡No, no! ¡Sústalo! ¡No! Miren como le quedó la cara Le quedó deforme Yo te ayudo ¡Ay! ¡Quedó peor! ¡Quedó peor! ¡Quedó peor! ¡Uy! Ya está bien Ya está bien Ya comprobamos que este robot no sirve para cuidar a un bebé Yo lo vi bien Esto que estás viendo es un super carro Según lo que pudimos ver Está diseñado para ir a muchísima velocidad Para ir por cualquier tipo de terreno E incluso hace piruetas Nosotros vamos a comprobar si todo esto que se dice es verdad Vamos a someter a este carro a las pruebas más duras y peligrosas Y vamos a ver si logra pasarlas ¡Comencemos! Siéntate ahí Siéntate ahí Necesito voluntarios o voluntarias valientes para ser saltados por este carro Este carro va a saltar por esta rampa Y nosotros vamos a estar abajo acostados Ahora mismo tenemos que decidir el orden en el que nos vamos a acostar A cualquiera le pudiera caer el carro encima El piloto de esta cosa va a ser Javier Está en tus manos Que no nos mates Por favor conduce bien Ay Joel que miedo Chicos ¿Están listos? No Vamos con esto a la cuenta de 3 2 1 Necesitamos un cambio de conductor Javier no está logrando hacer esto Así que vengo yo El verdadero piloto Afortunadamente traje a mis amigos a mi casa Para poderlos utilizar como conejillos de India Me están mirando con un poco de odio Pero así me quieren Va en 3 2 1 Ahora mismo vamos a intentar ver si este carro es más veloz que una persona Tengo que decir que yo soy unas personas veloces Vamos con esto a la cuenta de 3 2 1 Pobre carro lo dejaron horrible Javier te caíste bro Au Que hora me raspe Estamos aquí frente a unas peligrosas escaleras Y vamos a ver si aguanta esto Lo logró Este vehículo que estás viendo en este preciso momento Te va a explotar la cabeza Porque este carro no solo puede ir por el piso Sino que también puede ir por las paredes y por el techo Si este carro es capaz de hacer lo que promete Voy a quedar muy impresionado Así que vamos a ver si esto es verdad Bruno enciéndelo Ok aquí está en modo de manejo normal Ahora mismo estoy a punto de iniciar el modo antigravedad Este modo le permite ir por las paredes y por el techo según lo que dice Es como una cucaracha Seguramente te estás preguntando Cómo hace este carro para andar por las paredes y por el techo No es magia Todo tiene una explicación Lo que hace este carro es que utiliza estas hélices como si fuera un helicóptero Pero en lugar de impulsarlo hacia arriba lo impulsa hacia abajo De esta forma mantiene la adhesión al piso, al techo o a cualquier superficie Los neumáticos están hechos de un polímero muy adhesivo Que le permite quedarse adherido a los lugares y no irse hacia los lados Cuando me cayó eso en la cabeza me hizo pensar que existe algo llamado gravedad Lo que tenemos dentro de esta caja son dos vehículos que están creados Para tener feroces peleas de carros Ahora mismo estamos a punto de enfrentarnos en una épica batalla Javier será el piloto rojo y Joel va a ser el piloto verde ¡Que comience la batalla! Y de esta forma vamos a descubrir quién de los dos es mejor en esto La idea es chocar el carro de tu contrincante por el costado de su carro De esta forma estarías presionando el botón Que va a mandar volando al piloto fuera del vehículo Y de esta forma habrías derrotado a tu oponente Este carro que tenemos por acá es un tanque de guerra todoterreno anfibio Lo que quiere decir esto es que puede ir por la tierra pero también por el agua Esto es una locura porque no solo es un carro también es un barco La verdad si este carro logra hacer lo que promete va a ser increíble Lo primero que vamos a hacer es ver si este tanque puede ir por el agua Wow parece que se le da super bien No tiene ningún problema para hacerlo Pero saben que nos gusta llevar las cosas al límite Así que vamos a comprobar su resistencia ¿Será que aguanta un bombazo humano? El tanque dejó de responder Pensamos que se había dañado Creo que el trasero de Javier fue más poderoso que este carrito Pero luego de que se secó volvió a reaccionar Se viene el duelo de titanes Tanque híbrido versus super carro rústico ¿Quién ganará? Hagan sus apuestas Ahora mismo tenemos estos dos carros amarrados por una cuerda Y cuando termine la cuenta de tres Ambos carros van a acelerar a fondo Y el que hable más duro será el ganador Aquí se va a demostrar que carro tiene más fuerza y potencia Comencemos con esto ¿Cuál crees que va a ganar? ¿El carro azul o el carro rojo? El rojo Voy 100 dólares al azul tú El rojo va a ganar El azul bro Azul Azul Tenemos una clara mayoría que va por el azul Vamos con esto a la cuenta de Tres Dos Uno Impresionante Está ganando el rojo Está ganando el rojo Loco Que remontada Que remontada épica del tanque híbrido Esto es una locura Suscríbete Comparte Suscríbete Comenta Suscríbete Comparte Suscríbete Comenta